Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Que ofreces tú por mí. Amén.